Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Son pocos los que han sobrevivido a grandes hambrunas Y hoy, 2 de agosto, recordamos a San Eusebio de Berselit El Obispo Alfonso de Ligorio tenía una predilección por los más pobres y oprimidos Este amor alcanzó su cumbre en una gran carestía Que desoló la región de Santa Águedad en el año 1763 Donde era obispo Previendo esa calamidad, comenzó a comprar y almacenar gran cantidad de cereales Algunos hasta comentaban con grasejo ¿Qué pasa en la cabeza de nuestro obispo? ¿Para qué tantos víveres? Si la cosecha ha sido tan buena Poco después, sobrevino lo que nadie esperaba Carestía, especulación, hambre Los más castigados fueron los pobres Como siempre Todos los días se presentaba a la puerta de la residencia del obispo Un promedio de 500 personas Implorando pan y víveres A pesar del gran volumen de provisiones Estas se fueron acabando Porque aumentaban los necesitados Y la carestía se prolongaba más de lo previsto Un señor Alfonso comenzó a vender el inmobiliario Las vajillas de plata y hasta los recuerdos preciosos de la familia Para comprar víveres Hoy era vendido el único reloj que poseía Si el personal de la casa no se lo hubiera escondido Quiso vender los cálices y los objetos de oro de la catedral Le dijeron que no estaba permitido vender el patrimonio de la diócesis Sin licencia de la santa sede Cuando llegó la respuesta afirmativa La crisis ya había pasado su fase más aguda Por eso pudo decir un día Dejé mis títulos de nobleza Dejé mi herencia Lo dejé todo por los pobres Dejé mi herencia Gracias por ver el video.